Tiempo de reposo ¿Cuál tiempo que ennoblece el trabajo del hombre fue instaurado el reposo que el Señor indicó? Su obra fue en seis días y en el Génesis dice que en el día siguiente el Señor descansó. ¿Por qué curas el sábado? le dice el fariseo. Y Jesús le contesta, para que así se asombre, no fue creado el hombre para servir al sábado, sino que fue hecho el sábado para servir al hombre. La letra muerta mata, mata porque esclaviza. Y nunca independiza al alma que la sigue. El hombre que consigue entender el mensaje, está en mitad del viaje y debe por amor poner su corazón en todo lo que hace, pero observando siempre el día del Señor.